El primer gran eclipse del año será un espectáculo que asombrará a todos con una super luna de sangre. Y TN, con una cobertura exclusiva exclusiva en todas sus plataformas, seguirá de cerca el fenómeno. Tanto que José Bianco se trasladó hasta el Valle de la Luna, en San Juan, y lo hizo acompañado de un especialista en la materia para obtener las mejores imágenes posibles. Se trata de Pablo Cirielli, también bautizado por sus compañeros como el Hombre Telescopio, que participa de la transmisión en vivo de TN. Vamos a usar cámaras nocturnas para mostrar todo, con capacidad de trabajar con poca luz y ver mejor que el ojo humano, explicó sobre el objetivo que se plantearon. Pablo se autodefine como un especialista en astrofotografía y cuenta con un importante equipo técnico, que le permite obtener imágenes impresionantes. Dentro de sus trabajos más admirados se encuentran las postales que inmortalizó en Noruega de la aurora boreal y desde hace varios años trabaja con el equipo de meteorología de TN. Pablo Cirielli cubrió las auroras boreales en Noruega. Cirielli, además de viajar a Noruega, hizo coberturas desde Japón o Sudáfrica, junto a Bianco, pero será la primera vez que podrá utilizar uno de sus mejores equipos para una transmisión en vivo de un eclipse lunar como el que se producirá durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. El telescopio que usaremos es demasiado grande y no puede ser trasladado como equipaje, aclaró. Durante el eclipse la luna va a bajar mucho su brillo y se va a necesitar más potencia, afirmó en cuanto a las particularidades de este fenómeno. Los que están en sus casas, pueden utilizar binoculares o un telescopio chiquito. La luna es muy luminosa de por sí, así que es bastante fácil verla, lo que tengan sirve, comentó para todos puedan disfrutarlo. Además, el especialista dejó en claro que no hay restricciones ni peligros para observar el eclipse, los que tengan telescopios más grandes tampoco tienen riesgos, no hace daño. La luna llena es molesta a la vista, cuesta mirarla durante mucho tiempo, pero no es que uno vaya a dañarse el ojo por eso. Ya tenemos todo calibrado y listo. Salvo que haya mucho viento, no habrá que modificar nada hasta el comienzo del eclipse. Se cerró.